¿Sabes que un día me regaló mi hermano bombón? Mira, pero espera, mi hermano menor me envió, me regaló bombón Porque me dijo, compré dos y ya no quiero comer, ya me empalague así que tómalo tú, me dijo Y yo, yo, yo le miré a mi hermano, le dije, pero, pero hermano, no, yo no te puedo dar besos Me dijo, guácala, eres tonta ¿Sabes que un día me regaló mi hermano bombón? El anime te mete cosas raras a la cabeza No, estoy mirando nomás, me gustó el disfraz, está bien Pero es que tú quieres, o sea, ¿de qué quieres trabajar tú? No sé si, yo te digo, si fuera como de abogado te entendería, o de poeta Pero yo creo que, güey, un chambeo de, no sé, de construcción No creo que tenga lío, ¿no? O es que ingeniería también necesita números, ¿verdad? ¿Qué otra cosa sería? También puede ser como, puede ser cajero, también puede ser otra manera Aunque, concho, si es verdad que él tiene eso, pues está complicado Estaba debiendo mis sueños rotos Porque imagínate que el tipo le pide 5 hamburguesas y él le pone 50 Ese también hay que, hay que pensarlo Pero, pero igual se puede, se puede hacer algo que no tenga que ver con, con ni números ni con letras Y creo que lo puede, lo puede intentar hacer, ¿eh? ¿Cuál? ¿Alguien? Dios no tiene favoritos, Bob, el favorito de Dios Señor, qué suerte tienen algunos Alguien ¿Alguien? Dios no tiene favoritos, Bob, el favorito de Dios Señor, qué suerte tienen algunos Un poco exagerado el fanal, pero bueno Sí, yo le dije eso, pero ella insiste en que me quede trabajando y cuidándola Ey, señor, nos pasa el balón ¿Eh? ¿Era necesario patear tan fuerte? Pues sí ¡Oh, Dios mío, mataron a Kenny! ¡Hijos de! Sí, yo le dije eso Ah, ok ¿Por qué Thor sonreía en el funeral de Spider-Man? Este suceso podemos verlo en el universo Ultimate de los cómics Donde Spider-Man intentando salvar al Capitán América Recibiría un disparo en la espalda Pero este no tendría tiempo para descansar Ya que se daría cuenta de que los seis siniestros se encontraban en su búsqueda Peter temiendo lo peor de que pudieran encontrarse con la tía May O incluso con sus amigos Iría a la batalla Contra todo pronóstico, Peter lucharía contra un grupo de villanos bastante poderosos Pero hasta increíblemente resultaría como el ganador Desgraciadamente, sus heridas eran demasiadas y al final murió Debido a que la identidad secreta de Peter Parker se hizo pública Todo mundo asistió a su funeral Como personas que habían sido salvadas por Spider-Man u otros compañeros superhéroes Pero Thor, entre tanta tristeza y dolor, no pensaba igual que nadie Ya que en la mitología asgardiana la muerte no es igual Thor creía que Spider-Man en su muerte se había encontrado con viejos compañeros caídos ¿Por qué Thor? ¿Yo también tengo que acariciarla? Porque tenemos que hacer cosas de pareja frente a la niña y a plena luz del día Pero se supone que es un gato Pero estoy haciendo el papel de un gato Buena chica Tal vez no estaría mal vivir como un gato en alguna otra vida Bien, toma, aquí está tu comida gatito ¿En el suelo? Recuerda, eres un gato, eres un gato Mi superiora está en cuatro patas en el suelo Está miau rico ¡Es fuerte, comer! ¡Un picnic en el cajón de arena! ¡Miau! Hay tiburones en estas arenas, así que tengan cuidado ¿Hay tiburones en un picnic? Y pensar que los nuevos dibujitos de cartonero me parecían raros Sí, esto no me marra ¡Eh, la música! ¡Eh, está buena! ¡Ah, qué dolor! ¡Eh, me gustó la música! Un fan se tomó la tarea de medirlas De Usaki-chan Y yo te traigo las puntitas ¿Para qué? Todo esto se encargó el usuario de Twitter, Hikari Okiraku En el que se encargó Un japonés que me hagas Es la medida exacta de nuestra belleza Aquí le importa, ¿no? Primero, las medidas que se basó fueron en esta La altura de Usaki-chan es de 1.50 centímetros Se asume una banda de 64.8 centímetros Y una separación toráxica de 11.6 Y tomando las medidas correspondientes de Copa B, Copa C y Copa D Se determinó que el contorno bajo de él En este caso Alguien le midió la tula a Goku Alguien le midió la tula a Goku Le estaba así, ¿no? Usaki-chan sería de 32.2 centímetros Por lo que el autor Take estableció previamente que el de Usaki-chan mide 93 centímetros y es Copa J Oh, Dios Un fan se tomó el... ¿A quién le interesa? Me da miedo los monstruos, mami Me quieren coger Yo sabes que los monstruos no existen Es español, se va a interpretar No, 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 no Venga, duérmete ya Me da miedo los monstruos, mami Me quieren coger Quiero un streamer ¿Sabes que los monstruos no existen? No, 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 no Venga, duérmete ya Ah, lo Bull ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Es un hermano o no? ¿No quieres jugar un videojuego, hermanito? ¿Eh? ¿Eh? ¿Solo un ratito? ¿Está funcionando? Aunque yo quisiera ser la que se sentó ahí. Tengo una idea. Voy a ponerme ropa mucho más linda. ¿Te gusta? Oh, no, bueno. Yo no quiero pensar mal, pero... Bueno, son japoneses. ¿Y esta otra? Ay, siempre eres linda. ¿Me llamaste linda muchas veces? ¿Qué alegría me da? Es que no puedo... ¿Qué preocupación? Sí. Ya empezó a darle envidia. Yo quisiera... Tener un hermanito dulce y genial como tú, Naoya. Eh... Para mí esto es raro. Muy raro. Eh... Es un anime si no tiene sentido, pero veo algunos comentarios que Rosa no es incestuoso. Más en México. Eh... Que... Ay... No sé. Y he oído casos de incestos. He oído una anécdota acá en mi pueblo. Más... No sé. Estuvo río. Yo también quisiera tener una hermanita como tú. Riso. ¡Éxito! ¿Quién cajetaría eso? ¿Quién cojo...? Y obviamente los japoneses. Pero... Me esturbe, boludo. Me esturbe. Estás de joder. Dime... Naoya... ¿Tú quieres...? No saldremos. ¿Por qué no? Risa aún tiene trucos bajo la manga. ¿Ah? También tiene un canal de mi tube donde se esfuerza mucho e incluso es mejor para los videojuegos que yo. No. El que no tuvo que usar escote sin presumir su... Una niña en redes sociales. No sé. He visto cada cosa de gente rara, eh. ¿Comparce como yo para poder llegar a los 10.000 suscriptores? Me avergüenzas. Aún así no saldré contigo. ¿Por qué no? Pues... Solo para empezar. ¿Te parece bien que salga contigo solo por tu hermanita América? Escúchame bien. Mientras salgas conmigo. Me da igual cuál sea el motivo, Naoya. El hombre que saliera contigo por ese motivo sería muy cuestionable. Sería que te guste una menor, boludo. ¿Qué joder? Jajaja. 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 Si, ya sabemos que el ojo puede decir el cerebro frito. Me preocupa que se traduzcan animes que... No sé. Que nunca... Debió un... Que... Que... En la época pasada es imposible traducirlo, ¿no? Ah, pero esto qué? Ay, me ha sentido que perdió el equilibrio. ¿Qué? ¿Eh? Por supuesto, güey. Eso es tan probable como que chicas calientes caigan del cielo para ti. Muy exagerado diseño, ¿no? Solo mantén la calma. Oye, 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 yo te lo envuelto. Ay, mira, hay una chica aquí mismo. Loco, tu mujer, una perra, una diabla. Mira cómo me ladra y me dice. Loco, tu mujer, una perra, una diabla. Mira cómo me ladra y me dice. Loco, tu mujer, una perra, una di... En una parte del anime, Yosuba se pone en cuatro. Ya, ya, ya. Ay, qué tonte, qué peloto es. Momentos graciosos en Dragon Ball. Lamentamos mucho haberte confundido, pero es que te pareces tanto a Black. Además, ese sujeto... Pensamos que eras negro. Lo dicen por tu cara de limón agrio. Los cegos me llaman por videollamada de... Los refuerzos de los que tanto hablaban iban a ser un sujeto igual a Black. Y otro que tiene cara de aún menos amigos que Black. A ver si ya dejan de hablar de mi cara. Dicen que me veo duro. Reuniste a siete esferas muy rápido. Bien hecho, humilde la callo personal. ¿No fue muy grosero llamarlo así? Lo hiciste muy bien, bebé. No. ¿Qué crees que estas haciendo? No tengo el brillo, soy como la luna. A la una a las dos. Ah, ese es. No ven. No hagas. Es cierto, eres muy rápido. Me sorprendiste. Ah, no, nada. Solo deja de pelear todo lo que quiera ¿En serio? ¡Genial! ¡Muchas gracias, Sr. Bill! ¿Eh? ¡Oye! ¡Son 100 millones de abdominales! ¡Jajaja! ¡No puedo creer que lo esté haciendo! ¡La jeva tuya está que bendecida! Si son de los capítulos de relleno de Dramo Super Yo no vi mucho eso ¿Eh? ¿Qué? ¡Makima y... ¡Cresar Coa! ¿No? ¡What the fuck! ¡Hola! ¡Makima Chofolo! ¡Esto sí es esencia! ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Qué tan bueno eso! No sé si son por día, no sé Si son dibujos a mano o ella No sé si son dibujos a mano o ella Pero no sé si son dibujos a mano o ella ¿Es igual que...? No sé si son dibujos... ¡Oh! ¿Cantosa? ¡Cantosa! ¡Oh! ¿Está guay? Este anime tiene un muy buen potencial, la verdad La verdad, sí Es sutil, ¿no? No el plano, es sutil, ¿no? No me gusta sus ojos, pero... Estoy hablando de la cabeza, pero... Me dicen el nombre del anime, por ahí me interesa la trama No, no, ya está